Bien, buenas noches con todos los presentes en esta ocasión para continuar con el tema de biomecánica. Vamos a continuar en esta oportunidad con la biomecánica de la muñeca. Hemosナ beenchado en la testición anterior, hemos tratado la biomecánica de la codo, también asociado a la pronopina, ¿no? Y habíamos mencionado que esta funcionalidad de la muñeca, el codo y la pronos conversión pues funcionan de manera conjunta o sincrónica, ¿no? Entonces en esta ocasión para tratar la biomecánica de la muñeca Y pues vamos a tener en cuenta que la muñeca va a poseer dos grados de libertad, eso quiere decir que vamos a poder movernos en dos ejes, en este caso de manera particular pues con ayuda de dos articulaciones, en este caso la articulación radiocarpiana y la articulación mediocarpiana. Vamos a poder hacer tanto movimientos de abducción, aducción y también movimientos de flexo-extensión. Bien, acá justamente estaba mencionando esos movimientos que están asociados a esos dos grados de libertad. En este caso estos se van a definir gracias a la formación de dos ejes en la mano, que se van a definir en una posición de máxima supinación, posición anatómica, en la cual vamos a delimitar dos planos. Tenemos un plano T frontal donde está el eje A' que nos va a permitir hacer movimientos de flexo-extensión y un plano S, que es agital, que está en el eje B' y que nos va a permitir hacer movimientos de aducción-abducción en el plano frontal. Siempre recordar que en este caso de la muñeca los movimientos se efectúan de manera combinada, de tal manera que la flexión está asociada a la aducción y la extensión está asociada a la abducción. En esta lámina está representando la amplitud de los movimientos justamente de la muñeca que acabamos de mencionar. Primeramente los movimientos de abducción y aducción, pero el primero de ellos, la abducción, se dice que no es menor o no sobrepasa los 15 grados. Y el movimiento de aducción de manera general puede llegar hasta 45 grados, sin embargo, puede ir desde 30 grados hasta los 55, dependiendo de la referencia anatómica que podamos tener en el segmento distal. Se menciona que la aducción es mayor cuando tenemos el brazo en supinación y es mínima cuando tenemos la muñeca en flexión o extensión. Obviamente esta se ve limitada por la tensión de los ligamentos del carbo. Por otro lado, la flexión y la extensión activas son 85 grados y estas son máximas partiendo de la posición anatómica, como vemos en estas imágenes. Ahora, la flexión pasiva puede llegar hasta 100 grados en el caso de que se ejecute en una posición de pronación. Y la extensión pasiva puede llegar hasta 95 grados, sea que lo hagamos en pronación o en supinación. Ahora, hay otro movimiento que podemos ejecutar, que es el movimiento de circunducción, que como habíamos mencionado en una ocasión, que también lo realiza, por ejemplo, el hombro. En este caso, la muñeca también puede hacer este movimiento de circunducción, que no es más que la combinación de los cuatro movimientos mencionados anteriormente, la flexión, abducción y aducción, en el cual se va a generar un cono, un cono de circunducción con un vértice en el centro de la muñeca y que va a representar, pues, un cono con un ángulo más o menos de apertura de 160 a 170 grados. Hay que tener en cuenta que este cono de circunducción, pues, no es regular, ¿no? Obviamente, porque los movimientos no son de igual amplitud en cada uno de sus planos o de sus ejes, ¿no? Es así que la base, pues, no va a ser circular. Va a haber dos planos de diferente diámetro, de diferente tamaño, de tal manera que este plano, pues, va a ser mínimo en el plano R o C y máximo en el F o E, que es este de acá, que es para la flexo-extensión, y este caso de acá para la, perdón, para la abducción y aducción, ¿no? Hay que tener en cuenta también acá, por ejemplo, que tenemos el eje del antebrazo y el eje del cono, ¿no? Teniendo en cuenta que el cono se ha delimitado en base a la capacidad de todos los movimientos de la muñeca, vemos que el eje de este cono queda en ligera desviación cubital de 15 grados, ¿no? Y eso es lo que más adelante vamos a llamar la posición funcional o posición de equilibrio, donde las fuerzas están equilibradas en la muñeca. El complejo articular de la muñeca, pues, va a estar conformado, como ya lo mencioné, por dos articulaciones, una es la articulación radiocarpiana, que es de tipo condina, y la articulación mediocarpiana, que es entre las dos hileras de huesecillos, entre la hilera aproximada y el arestal, o superior e inferior, como se pueda llamar indistintamente. En el caso de la articulación radiocarpiana o condilia, vemos que hay dos estructuras, una estructura glenoidea y una estructura condilia. La estructura glenoidea que está formada por, en este caso, por una glenoide radial, y el carpo forma una estructura condilia. Una estructura condilia que está formada por dos curvaturas convexas. En este caso, estas dos curvaturas convexas nos van a permitir hacer tanto los movimientos de flexo-extensión, en este caso la flexo-extensión, que lo vamos a llevar a cabo en el eje AA, en este caso en la curva 1, y los movimientos de abducción-adducción en la curva 2, que es una curva más pronunciada, pero más limitada, ya que está en el eje BB, que es más corto. Luego tenemos los ligamentos. En este caso, los ligamentos que van a formar parte de la articulación radiocarpiana, tenemos ligamentos laterales y ligamentos anteriores y posteriores. Dentro de los ligamentos laterales, tenemos el ligamento colateral radial y el ligamento colateral cubital. Cada uno de ellos partiendo de sus apófisis estiloides radial y cubital, respectivamente, y que se van a ir a los hueses del carpo, en el caso del radial es capoides, y del cubital al piramidal y también una rama al pisiforme. Y que se van a tensar, respectivamente, en el caso del radial se va a tensar, sobre todo cuando hacemos los movimientos de adopción, y el cubital se va a tensar cuando hacemos movimientos de abelusión. Luego tenemos los ligamentos anteriores y posteriores, que también van a entrar en juego, sobre todo cuando hacemos los movimientos de flexo-extensión. En este caso, tenemos el ligamento anterior, que va a partir desde el reborde anterior glenoideo hasta el hueso grande, y el posterior, que también va a partir del reborde posterior glenoideo hasta el hueso grande. Entonces, similar a lo que ocurría anteriormente con los laterales, acá también se van a tensar, en este caso, el ligamento posterior se va a tensar en flexión, y el ligamento anterior se va a tensar en extensión. Esta es la segunda articulación, que es la articulación radiocarpiana. En este caso, perdón, la primera articulación radiocarpiana, continuamos con ella. En este caso, vemos las dos estructuras que había mencionado que lo conforman, que es la glenoide antivracial o la glenoide radial, que está conformada por dos carillas, en este caso, una carilla del escapóides y una carilla del semilunar, que están dentro del radio, y también está conformada por la cara inferior del ligamento triangular, que habíamos mencionado es un ligamento importante en la articulación radiocupital distal. Y en la cara inferior de esa articulación radiocarpiana, pues tenemos las carillas articulares, en este caso de los huesecillos, que son parte del cóndilo carpiano, que en este caso van a ser formados por el escafoides, el semilunar y el piramidal. Este cóndilo carpiano, aparte de estos huesos, se conforma también por los ligamentos que obviamente van a permitir mantenerlo sin unión. Y esta es una visión anterior, justamente, del cóndilo, como lo vemos, con sus ligamentos que les van a permitir mantener en unión, al escafoides, al semilunar y al piramidal. Y ahora sí, la segunda articulación, que es la articulación mediocarpiana. En este caso, la articulación mediocarpiana, que vamos a tener, que se va a formar entre la cadena de huesecillos superior y la cadena de huesecillos inferior. En este caso tenemos una visión póster inferior de la superficie superior de esta articulación mediocarpiana, en la cual podemos ver como el escafoides, por este lado, la parte externa, tiene dos carillas articulares que son convexas, o algunos le llaman también planas, y que van a entrar en contacto, en este caso, con el trapecio trapezoide. Y también tiene una carilla acá, de manera interna, que es un poco cóncava y que va a articular con el hueso grande. Y por la parte interna, esta parte interna de esta articulación mediocarpiana, dice que es un poco más cóncava o condilia como tal, ya que el hueso grande, con su estructura más convexa, se va a articular, en este caso, con el semilunar, que tiene una carilla cóncava, y el piramidal, que también tiene una superficie cóncava, con el hueso ganchoso. Entonces, esta, la parte interna, se dice que es una articulación un poco más tipo condilia, y esta, como son superficies más planas o convexas, es una articulación tipo artrodia. Sin embargo, en esta parte de la articulación condilia, entre el hueso grande y el semilunar, justamente por esta conformación semejante a una articulación condilia, se dice que estos dos huesoscillos basculan, tanto en sentido antero-posterior, como en sentido latero-medial, y permiten que haga una función de pivote entre el hueso grande y el hueso semilunar, que es muy importante, que lo vamos a mencionar más adelante. Bien, los ligamentos de la articulación radiocarpiana y de la articulación mediocarpiana, en esta visión anterior, vemos cómo están conformados los ligamentos. En este caso, tenemos ligamentos anteriores, que están conformados, por ejemplo, por el as radiolunar, que está acá, y el as radiopiramidal, que también tenemos acá, y también tenemos los ligamentos colaterales radiales, que estén acá, tanto su as posterior como el as anterior. También tenemos los ligamentos colaterales cubitales, que están en este lado, también con su as posterior y con su as anterior, y que nos van a permitir, pues, de alguna forma, hacer la coaptación adecuada de estas dos articulaciones, y los ligamentos mediocarpianos, que son sobre todo entre los huesecillos del carpo, y que nos van a permitir coaptar cada uno de ellos entre sí. Continuando con los ligamentos, en una visión posterior, podemos nuevamente identificar los mismos ligamentos, en este caso, el as posterior, por ejemplo, del ligamento lateral interno, o el ligamento lateral cubital, el ligamento tríqueo ganchoso, que lo vemos por acá, igual que es un ligamento entre los huesecillos, entre la cadena superior, y entre la cadena inferior, el ligamento lateral externo, el ligamento colateral cubital, el ligamento dorsal, escafotrapezoide, o trapezoide, que también es importante, y tenemos importante en esta visión posterior, las dos cintillas transversales que vemos acá, tanto esta como la de acá, que una es conformada en una cintilla que nos va a permitir la unión de todos los huesecillos de la primera hilera, y la cintilla de la segunda hilera, que también nos va a permitir la coaptación de todos los huesecillos en la segunda hilera. Ahora, como había mencionado, todos los ligamentos nos permiten estabilizar estas dos articulaciones. Es así que la estabilización primeramente en el plano frontal, partiendo del hecho de que la glenoide tiene una orientación hacia abajo y hacia adentro, de tal manera que con la horizontal está formando un ángulo de 25 a 30 grados. Partiendo de este hecho, teniendo en cuenta que las fuerzas musculares van a ser de forma longitudinal, pues la fuerza muscular va a tender a deslizar, en este caso, el carpo o el cóndilo carpeano hacia arriba y hacia adentro, ¿no? Es así que si hacemos una ligera aducción de 30 grados más o menos, estas fuerzas longitudinales de los músculos van a caer perpendicularmente en el plano de orientación de la glenoide y es ahí cuando se llega a la estabilización o una posición neutrofuncional de la muñeca, ¿no? Cuando hacemos una aducción de 30 grados. Ahora, si hacemos una abeducción ocurriría lo contrario, ¿no? Las fuerzas estarían más paralelas al plano del glenoide y aumentaría obviamente la inestabilidad. Sin embargo, es ahí que los ligamentos entran en juego y cumplen una función estabilizadora. En este caso, los ligamentos, por ejemplo, el ligamento radiopiramidal anterior y posterior que van a compensar esta inestabilidad. Acá continuamos, en este caso, en el plano sagital. vemos cómo de manera similar acá la glenoide también está orientada hacia abajo y hacia adelante y el cóndilo tiende a escaparse hacia arriba y hacia adelante. Aquí hay un grado de inclina de más o menos de 15 a 20 grados, ¿no? Es así que cuando hacemos una flexión de 30 a 40 grados, pues vamos a lograr que esa fuerza sea perpendicular a este plano sagital de la glenoide y también vamos a llegar a una posición funcional con una flexión en 30 a 40 grados. Sin embargo, en esta posición de flexión y cuando continuamos la flexión, vamos a ya tener que entrar en juego para poder estabilizar esta articulación. Los ligamentos anteriores del capo, en este caso, se van a distender, los ligamentos anteriores, perdón, se van a distender y los posteriores van a tener tensos, se van a poner tensos de tal manera que puedan coaptar el cóndilo hacia la glenoide. Ahora, por este lado, si partimos de una posición de alineación, en este caso, cuando el antebrazo está alineado con la mano, decimos que los ligamentos están en una posición neutra o no hay tensión, la tensión ligamento se está equilibrada para ambos lados y de acá pasamos a hacer un movimiento de extensión, vemos que hay una tendencia a que el cóndilo, en este caso, se escape hacia la parte anterior. Sin embargo, la tensión de los ligamentos anteriores hace que el cóndilo, en este caso, se coapte hacia adelante y es ahí la importancia de los ligamentos para poder ir en contra de las fuerzas musculares para que pueda cooptarse la articulación. Bien, continuando en este caso con la dinámica del carpo en la primera parte, vamos a hablar sobre la columna media del semilunar, partiendo del hecho de que el semilunar es un hueso de la primera hilera, de los huesos del carpo, que puede tener múltiples formas, ¿no? En la mayoría de los casos, hasta el 50% de los casos, tienen la forma de una cuña curva o de una boina frija. En este caso, vamos a vamos a ver que según la forma hay una distancia que se ve entre la glenoide y el hueso grande, lo que le llaman la distancia útil. Esa distancia va a variar según la posición de flexo o extensión. Entonces, si partimos de la posición de alineación, por ejemplo, vamos a ver que esta distancia útil que es entre la glenoide y el hueso grande, va a corresponder al grosor medio, en este caso del semilunar, ¿no? Pero si hacemos una extensión, vemos que esa distancia útil disminuye y disminuye mucho, ¿no? En extensión. Y en flexión también esta distancia útil disminuye, pero no mucho en comparación a la extensión, ¿no? Entonces, también notamos que al hacer estos movimientos vemos algunos cambios a nivel del semilunar, como por ejemplo que la distancia correspondiente al eje del antebrazo con respecto a la cabeza del hueso grande es casi el doble o hasta más del doble, se desplaza más del doble con respecto a la distancia que se desplaza en extensión. Entonces, eso se va a traducir de una manera inversamente proporcional al grado de tensión de los músculos flexores. Ahora, por otro lado, si partimos de una posición de alineación y mantenemos el hueso grande fijo y de repente teniendo en cuenta que el semilunar, como lo mencioné en un inicio, puede vascular sobre el hueso grande, si ocurre algún tipo de lesión, como por ejemplo una ruptura del freno anterior, en este caso del ligamento anterior, el semilunar va a vascular hacia adelante y si ocurre una lesión del freno posterior, del ligamento posterior, el semilunar puede vascular hacia atrás. Entonces, para evitar estos movimientos es que existe una unión entre ambos entre el escafoides y el semilunar. Si se pierde esa unión con el escafoides, pues el semilunar va a vascular hacia adelante por un proceso de extensión de la articulación radiocarpiana. Y si se pierde la unión con el triquitrum, el semilunar va a vascular hacia atrás. En este caso, por flexión de la articulación radiocarpiana. Ahora, dentro de la dinámica del carpo también tenemos una dentro de la columna externa al escafoides, ¿no? Entonces, el escafoides también va a tener muchas formas anatómicas. Dentro de ellas, la más frecuente es que el escafoides se encuentre acostado. Puede estar en una forma acodada, sentada o en una forma erguida o de pie, ¿no? De manera general, se dice que el escafoides tiene la forma de un frejol. Entonces, el escafoides por arriba se va a articular con el glenoide radial y por abajo con el trapecio. Ahora, partiendo de una posición neutra o de alineación, los ligamentos radioscafoideo y escafotrafesoideo pues van a estar en una posición neutra también, no tensos ni distendidos. Si luego de esto pasamos a una posición de extensión, teniendo en cuenta estos diámetros y estos puntos correlativos, vemos cómo va a pasar a un punto de extensión. El escafoides va a tener contacto en la parte anterior con la perdón, la parte más posterior va a tener contacto con la parte más anterior de la glenoide y por la parte inferior la parte más anterior va a tener contacto con la parte más posterior del trapecio. Y de tal manera que el escafoides al hacer una extensión uno que se va a enderezar la distancia útil que había mencionado que es entre la segunda fila y la glenoide también va a disminuir el trapecio se desplaza hacia atrás y el ligamento anterior va a limitar el movimiento de extensión al tensarse. Y por el otro lado al realizar una flexión el escafoides se va a acostar se va a acostar la distancia útil también disminuye el trapecio se desplaza hacia adelante y el ligamento anterior quedan distendidos. Ahora hay que tener en cuenta que cuando el escafoides está acostado se ejerce una presión máxima en este punto que es en el área posterior de la glenoide y es esta área posterior de la glenoide donde se identifica la artrosis en sus estadios iniciales para esta articulación. Bien habíamos visto cómo se desplaza el escafoides y también vemos cómo el trapecio se va moviendo de acuerdo a los movimientos de flexo-extensión y vemos que al final durante todos estos recorridos el trapecio pues hace unos movimientos concéntricos en función también de la glenoide entonces hace movimientos concéntricos durante la flexo-extensión. Continuando con la dinámica del carpo en este caso seguimos con la dinámica del escafoides recordando que el escafoides va a estar comprimido entre el trapecio y el trapezoide a un lado y la glenoide radial hacia el otro lado ¿no? El trapecio perdón el escafoides va a tener hasta tres factores de estabilidad y en un primer momento los factores que le van a conferir estabilidad pues van a ser sus ligamentos que le van a permitir unirse con los con sus este con los huesos circundantes ¿no? Ligamento escafo-trapezoide trapezoideo y escafo-capital y otro segundo factor de estabilidad que va a tener el escafoides es el ligamento este radio-capital que va del radio hasta el cuello del hueso grande que se dice que cuando el escafoides se acuesta sobre todo como ya hemos mencionado anteriormente se acuesta durante la flexión el ligamento va a limitar ese movimiento de báscula que hace el escafoides de tal manera que al tensarse ese ligamento va a desplazar el polo inferior del escafoides hacia atrás otro tercer factor de estabilidad del escafoides es le confiere el tendón del músculo palmar largo que se inserta en el segundo metacarpiano si vemos de perfil acá se puede ver mejor cómo es que ejecuta su acción hace un efecto como lo mencionan en llamada posterior ya que al contraerse el músculo palmar largo por medio de su tendón va a empujar hacia atrás al escafoides ahora si tenemos el escafoides porque en este caso acostado durante la flexión y hacemos por medio de los metacarpianos de repente por medio del apoyo sobre una superficie hacemos un empuje de los de los metacarpianos vemos cómo el polo inferior se va a deslizar sobre el trapecio trapezoide y acaba de entrar en juego para poder estabilizar esta articulación pues los ligamentos escapotrapezoideos escapotrapezoide y el ligamento también radiocapital que van a limitar ese movimiento además de también el el tendón del palmar largo que también va a permitir el desplazamiento hacia atrás y evitar su desplazamiento hacia adelante ahora si ocurre lo contrario y hay una tracción de los metacarpianos el el escafoides se incorpora nuevamente hacia atrás ayudado en este caso por el tendón del palmar largo que lo empuja hacia atrás mientras que su base en este caso y su polo se van hacia adelante continuando acá vamos a hablar un poco de la pareja de dos huesecillos que son importantes también el escafoides y el semilunar hay que recordar antes de ello que los movimientos de flexo-extensión los vamos vamos a distinguir dentro del movimiento de flexo-extensión cuatro sectores de flexo-extensión valga la redundancia el primer sector que es un sector de adaptación permanente que va desde los que va hasta los 20 grados donde no hay tensión ligamentosa ni presión articular y se dice que es lo mínimo que se debe restablecer de una intervención quirúrgica luego está un sector dos que es un sector de movilidad usual que va hasta los 40 grados donde hay escasa tensión y escasa presión articular el sector tres que es un sector de alteración fisiológica que va hasta los 80 grados y lo alcanzamos cuando hay máxima tensión y máxima presión y son las posiciones de bloqueo y un cuarto cuarto sector que es un sector de alteración patológica que va por encima de los 80 grados pero que se da como su mismo número dice cuando hay alteraciones patológicas no como por ruptura ligamentosa por fracturas o por luxaciones entonces aquí habíamos mencionado que en el sector tres es lo máximo que podemos alcanzar que son las posiciones de bloqueo entonces en las posiciones de bloqueo nos van a poder podemos llegar por medio de la funcionalidad de la pareja escafoides semilunar en un primer momento se dice que el primero el primero es el bloqueo en extensión del escafoides en este caso por ejemplo el escafoides dice que llega a su tensión máxima del ligamento se produce la posición de bloqueo en extensión del escafoides se produce por tensión máxima del ligamento radio escafoideo y del ligamento trapecio escafoideo entonces cuando esto llega a su posición máxima de tensión se da el primer bloqueo del escafoides que recordar que es el primer el primero de estos huesos es el primero que se bloquea luego pasamos al bloqueo del semilunar que es el segundo en bloquearse y que se da poco después del bloqueo del escafoides por tensión máxima del ligamento radio lunar y del ligamento lunar o capital ahora si partimos acá en estas imágenes viendo los dos los dos huesecillos juntos y como van bloqueándose de manera conjunta si partimos de la posición de una posición de flexión por ejemplo primero la extensión cuando se hace la extensión primero se arrastra de manera conjunta a ambos huesecillos tanto el semilunar como el escafoides pero luego vemos como el escafoides se detiene y el semilunar continúa un giro de hasta 30 grados y este giro se da gracias a uno de los ligamentos y a su elasticidad en este caso es el ligamento escafo lunar si se produce cualquier ruptura o lesión de este ligamento pues se va a producir se menciona una inestabilidad dorsal ya que la la flexión puede estar limitada ahora continuando con la geometría el carpo que tiene una geometría variable en este caso hablemos un poco de la abducción y aducción hay que tener en cuenta que el carpo es considerado una bolsa de canicas menciona este autor sin embargo esta bolsa de canicas no funciona de una manera como un conjunto monolítico como una estructura única sino que cada una de estas estructuras tiene movimientos independientes que son ordenados lógicos y que van a funcionar de acuerdo a la forma que tiene cada uno de ellos y también de acuerdo a los ligamentos que se encuentran entre ellos de tal forma que por ejemplo para el caso de la abducción que tenemos acá se dice que representado que tenemos la cadena de los huesecillos de la primera hilera y de la segunda hilera en el caso de la abducción los primeros huesecillos que se van a mover van a ser que van a girar en este caso son los de la hilera superior y que se van a ir desplazando hacia arriba y hacia adentro pero estos se van a ver limitados este movimiento de desplazamiento de la hilera superior hacia arriba y hacia adentro se va a limitar en este caso por los ligamentos en este caso por el ligamento colateral cubital y por el cincho del piramidal que van a limitar este movimiento es entonces que este huesecillo el piramidal pues va a funcionar como un stop de este movimiento de giro de la hilera superior pero luego para continuar la abducción pues va a proseguir con el movimiento los huesecillos de la segunda hilera en este caso el trapecio y el trapezoide que van a ascender el escafoide se dice que se asienta un poco o se acuesta el hueso grande desciende y el grande y el ganchoso se deslizan de alguna forma bajo la primera hilera y finalmente cuando ya no se puede mover más por acción de los ligamentos se produce el bloqueo de abducción y por el lado de abducción de manera similar de una forma inicial de inicio mueven todos los huesecillos como un conjunto en torno al hueso grande luego se empieza a mover la hilera superior que se va a desplazar en este caso de manera contraria hacia abajo y hacia afuera luego se va a producir el descenso en este caso del escafoides que se va a limitar por el ligamento colateral radial y con esto se va a limitar el movimiento de la hilera superior luego el hueso este piramidal va a ascender y va a entrar en contacto con el hueso con el con la posistiloides del radial y también va a generar un movimiento de estopo de choque donde ya no va ya no van a poder moverse en este caso la hilera superior el hueso grande en este caso que es de la segunda hilera van a entrar en funcionamiento y acá el hueso grande va a empezar a ascender van a hacer unos pequeños movimientos de rotación en la hilera inferior y van a llegar finalmente a una función de bloqueo de adopción ahora hablamos un poco de la dinámica de la hilera proximal la hilera proximal o la hilera superior en este caso si partimos de la de la abducción se dice que este cuando hacemos un movimiento de abducción ocurre una flexión en la articulación radiocarpiana y ocurre una extensión en la articulación mediocarpiana y cuando hacemos una aducción se dice que ocurre una extensión en la articulación radiocarpiana y una flexión en la articulación mediocarpiana partiendo de estos dos hechos y haciendo una conjugación entre ambas entre lo dicho se dice que la flexión de la muñeca se va a asociar a una abducción de la articulación radiocarpiana y adopción de la articulación mediocarpiana y la extensión de la muñeca se asocia a una aducción de la articulación radiocarpiana y a una abducción de la articulación mediocarpiana importante mecanismo que más adelante vamos a ver que es importante para poder delimitar los movimientos de manera independiente el segmento intercalado que es el mismo es el segmento superior o la hilera superior hay que tener en cuenta que en esta hilera hilera superior de huesecillos no se inserta ningún músculo y más bien solo sirve para soportar las presiones de ambos extremos en este caso por los huesos del antebrazo y los huesos de la segunda hilera estos tres huesecillos importantes que forman parte de la hilera superior que es el escafoides el semilunar y el piramidal se dice que basculan durante el movimiento de flexión cada uno bascula de forma independiente lo cual origina la puesta en tensión de los ligamentos en este caso de ligamentos radiocarpianos y de ligamentos interocios palmares que van a permitir su limitación de este movimiento de basculación entonces en su movimiento de basculación que son independientes el escafoide se dice que se prona en este caso sobre el hueso grande y el semilunar se flexiona sobre sí mismo y el piramidal se desliza haciendo un movimiento helicoidal y de esa forma también hace un movimiento de supinación sobre el hueso ganchoso entonces como es que el piramidal puede hacer esos movimientos helicoidal el movimiento de supinación pues lo va a hacer gracias a la dirección de ese movimiento que va a ser a cargo de los ligamentos palmares del piramidal que en este caso tenemos la rama interna del ave de poire el ligamento piramido capital y el ligamento piramido ganchoso ¿no? ayudados y que le ayudan a hacer el movimiento de entornillamiento o movimiento helicoidal por la fronda del piramidal en este caso por su correa anterior y su correa posterior ahora la dinámica de la abducción también para 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 nuevamente repasar es que todo este macizo este del carpo recordando que el macizo del carpo recordar siempre que el macizo del carpo consideran solamente a siete de los huesos de los ocho huesos del carpo gira bajo la glenoide en torno a un centro que en este caso está considerado un centro entre el semilunar y el hueso grande durante la abducción el escafoides se comprime bajo el radio al momento de hacer esa comprensión sobre el radio va a aparecer si hacemos un estudio radiográfico una imagen en anillo que es correspondiente al tubérculo del del escafoide la amplitud de movimiento como habíamos mencionado de la abducción es un máximo de 15 grados durante la abducción ocurre lo contrario el escafoides se estira y desaparece esa imagen en anillo que ya no la vamos a evidenciar si hacemos un estudio radiográfico y la amplitud de movimiento que ya la habíamos mencionado puede ser de 30 hasta 45 grados en promedio 45 grados ahora en la articulación radiocarpiana en la abducción total que es de 15 grados solo la articulación radiocarpiana es responsable de 8 grados y en la aducción que es hasta de 45 grados solo es responsable de la articulación radiocarpiana de 15 grados si hacemos un repaso de los movimientos que ocurren durante estos durante 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 la abducción y la aducción decimos que los hueses de la hilera superior giran en pronoflexión y los de la hilera inferior hacen una supina extensión de tal manera que entre ambos pues se anulan y solamente nos queda la abducción y al hacer la aducción de manera contraria los de la hilera superior hacen un movimiento de supina extensión y los de la hilera inferior de pronoflexión y ambos pues se equilibran ahora la dinámica de la flexo-extensión en este caso partiendo de una posición anatómica vemos como cada una de las articulaciones va a tener un componente de angulación para para completar toda la la flexión o extensión correspondiente en el caso de la flexión se dice que la articulación radiocarpiana es responsable de los de los de 50 grados de flexión y la mediocarpiana de 35 entonces en la flexión vemos como predomina una acción de la articulación radiocarpiana sin embargo en la extensión es lo contrario la que va a predominar es la articulación mediocarpiana que actúa hasta en 50 grados y la radiocarpiana en 35 grados ahora durante la flexoextensión vemos este un mecanismo importante que es el mecanismo de zinc para poder entender este mecanismo hay que entender que hay dos ejes de las dos articulaciones tanto de la mediocarpiana como de la radiocarpiana entonces al hacer el movimiento de flexoextensión las dos hileras de huesecillos tanto de la hilera superior como de la hilera inferior van a hacer ciertos movimientos por ejemplo al hacer el movimiento de flexión los de la hilera superior van a hacer una flexión abeducción y pronación y los de la hilera inferior van a hacer una flexión aducción y supinación de tal manera que se anulan la abeducción aducción y la pronación supinación y solamente nos quedamos con un movimiento efectivo de flexión y por el otro lado durante la extensión se dice que los huesecillos de la hilera superior hacen un movimiento de extensión aducción supinación y los de la hilera inferior extensión abeducción pronación eliminándose así las fuerzas de supina pronación y de abeducción aducción de tal manera que tenemos un movimiento efectivo de extensión ahora habíamos mencionado que hacen dos movimientos específicos la articulación de la de la de la muñeca que es la abducción aducción y la flexo extensión sin embargo la pronosupinación también es un movimiento que se transmite hacia la mano y es ahí que la muñeca hace función de transmisión de este movimiento de pronosupinación hacia la mano entonces la muñeca como habíamos mencionado posee dos ejes y para que pueda hacer esa transmisión de la pronosupinación se postula la idea de que funciona como un cardán en este caso como un cardán de dos ejes que nos va a permitir la transmisión de esta rotación de un eje que es en este caso del eje del antebrazo hacia el otro eje que es el eje de la mano y que va a ser independiente del ángulo que formen ambos ejes y es así como va a funcionar la muñeca con sus dos ejes con sus dos articulaciones en secuencia tanto en la articulación radiocarpiana como en la articulación entre las dos hileras proximal y distal entonces la pregunta acá sería cómo podría trasladarse este esfuerzo motor de pronosupinación desde el antebrazo pues hasta la mano y la respuesta se va a dar en los ligamentos que presenta en este caso la muñeca es a través del conjunto ligamentoso que se va a poder trasladar la fuerza de pronosupinación a través de los ligamentos en este caso los ligamentos de la cara anterior que están dirigidos hacia arriba y hacia afuera y que nos van a permitir dirigir la supinación y se oponen a la pronosupinación y los ligamentos de la cara posterior que están en una oblicucidad inversa y que dirigen la pronación pero se oponen a la supinación y los ligamentos interocios que nos van a permitir estabilizar los huesecillos de la muñeca y de alguna forma evitar dislocaciones durante los movimientos tanto de pronosupinación como supinación sin olvidar el poder que en este caso van a ejercer como un poder de cohesión los tendones especialmente los músculos flexores que van a los músculos flexores que en este caso van a pasar sobre los huesos del del cargo bien un poquito para entender algo sobre la patología traumática de la muñeca algunos puntos básicos por ejemplo tener en cuenta que el carpo tiene una concavidad anterior una concavidad anterior que está mantenida en este caso por el ligamento anular anterior del carpo ya que y este ligamento anular pues va a funcionar como una polea de los tendones de los músculos flexores y también esta concavidad o arco se va a mantener también por los ligamentos interocios anteriores entre los huesos del carpo ocurre que en el carpeano pues como parte de su tratamiento algunos mencionan que se puede hacer una sección del ligamento anular sin embargo si hacemos si hacemos una sección del ligamento anular lo que va a ocurrir es que todo este trabajo de mantener el arco anterior pues va a recaer en los ligamentos interocios anteriores lo cual no va a ser suficiente y pues de repente va a llegar a un aplanamiento de la concavidad o a la pérdida de la concavidad por ello que mejor se recomienda pues una plastía del ligamento anular para evitar pues perder esta concavidad del carpo ahora por otro lado hay que recordar que también la muñeca pues está expuesta a múltiples traumatismos uno de los traumatismos frecuentes pues se dan sobre todo cuando estamos con las caídas sobre la mano por ejemplo con la mano en una reducción y extensión la famosa fractura de coles y que según la posición en la que se encuentre en este caso el escafoides sea que se encuentre en una extensión total en la cual el escafoides esté cubierto totalmente por la glenoides radial pues va a ocurrir una fractura propia o en bloque de la epífisis distal del radio pero sin embargo si la extensión no es total y la posis estiloides del radio está sobre el escafoides se puede producir una fractura del escafoides los músculos motores de la muñeca hay que recordar que los músculos existen músculos motores extrínsecos de los dedos y los músculos motores propios de la muñeca ambos sirven como una jaula para poder también estabilizar a la muñeca solo existe un músculo que es el flexor comital del carpo que se inserta en la primera hilera de huesecillos en este caso el pisiforme en una visión anterior tenemos el músculo abedutor largo del pulgar tenemos el flexor radial del carpo tenemos el palmar largo que se inserta en este caso en el ligamento anular que luego va a la dermis el flexor cubital del carpo en una visión del borde interno tenemos acá sobre todo como el flexor cubital del carpo y el extensor cubital del carpo delimitan por delante y por detrás a la estilo de descubital en una visión posterior tenemos el extensor cubital del carpo por acá y tenemos los extensores radiales del carpo tanto el extensor largo como el extensor corto cada uno de ellos que se van en el caso del extensor largo a la base del segundo metacarpiano y el corto a la base del tercer metacarpiano los extensores del pulgar el extensor largo en este caso que va a la segunda palanja y el corto a la primera palanja recordando que justamente esos extensores del pulgar el extensor largo del pulgar y el extensor corto sirven para delimitar la tabaquera una técnica una estructura importante y el extensor corto y el doctor largo del pulgar recordar también que son tendones que se ven afectados como por ejemplo en la tendinitis de Kerbain la acción de estos músculos motores que acabamos de mencionar anteriormente es importante ya que estos van a funcionar como grupo primero los dividimos en cuatro grupos y luego los movimientos que se van a poder realizar tanto en la flexostensión como en la abducción pues para que se pueda ejercer un movimiento puro se dice que tiene que haber la combinación de cada uno de estos grupos teniendo en cuenta ello se ha dividido en cuatro grupos el primero de los grupos que es en el cuadrante antero interno que está formado por el músculo flexor cubital flexor cubital del carpo en este caso nos va a permitir hacer movimientos de flexión y aducción el segundo grupo está en el cuadrante póster interno póster interno en este caso nos va a permitir hacer movimientos de extensión y de abducción y de aducción perdón y el tercer grupo que está en el cuadrante antero externo que está en este caso el músculo flexorradial del carpo el músculo parmalar el que flexiona la muñeca abducción en la mano en este caso vamos a hacer movimientos de flexo abducción y el cuarto grupo en el cuadrante póster externo representados por el extensor radial largo y corto del carpo que van a permitir hacer movimientos de extensión y de abducción entonces como ya hemos mencionado para poder hacer movimientos puros tanto de flexión extensión aducción y abducción se dice que se tienen que combinar cada uno de estos grupos musculares por ejemplo para la flexión combinamos el primero con el tercer grupo recordando que el primer grupo hace flexo abducción y el tercer grupo flexo abducción 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 se anulan y solamente tendríamos una flexión pura y así de manera similar para cada uno de los movimientos si los queremos hacer como movimientos puros bien ahora los músculos extensores en este caso de la muñeca se dice que funcionan de manera sinérgica con los músculos flexores de los dedos es así que al extender la muñeca pues los dedos se flexionan automáticamente y por el otro lado los músculos flexores de la muñeca actúan de manera sinérgica con los extensores de la otra manera que al hacer una flexión de la muñeca pues hay una extensión automática también de la falange de los dedos ahora existe una posición funcional de la muñeca y esta posición funcional que corresponde a la posición de máxima eficacia de los músculos motores de los dedos y especialmente de los flexores es que esta posición funcional se da cuando existe una ligera extensión de la muñeca entre 40 45 grados una ligera inclinación cubital o aducción que más o menos es de 15 grados y en esta posición de la muñeca la mano se adapta mejor para realizar los movimientos de prensión de la famosa posición funcional de la muñeca donde podemos tener una mayor eficacia gracias muy bien muy bien Iván como siempre bien interesante este tipo de recuerdos muy interesante y como te has dado cuenta los huesos que están en la mano tienen una morfología muy importante y no son que están diseñados en forma muy caprichosa no cada cada uno de ellos tienen no solamente una función por la forma y está en forma individual sino que colaboran para los movimientos complejos que tiene la muñeca todo es una sincronicidad se puede decir de todos estos huesos para que puedan cumplir pues sus funciones me ha gustado mucho de que por lo menos pongas la base de las patologías más frecuentes que podrían estar ahí y fijar nuestra atención porque son justamente los datos importantes para saber evaluar para saber cómo evaluar los resultados de una cirugía o de una reparación que tengamos que hacer tanto en la parte ósea como también en la parte las partes realmente me agradó mucho siempre recordando de la biomecánica de repente en algún otro momento agregarle la parte que es importante para el escafoides como cualquier otro que es la irrigación entonces ¿por qué? porque existe una patología muy importante respecto a la irrigación del escafoide póngase muy bien tu exposición te felicito y si hay alguien quien quiera opinar o dar algún alcance con mucho gusto esperaremos bueno buenas noches doctores solo para felicitar a Iván por la por la exposición muy muy interesante y muy bonita acerca de de toda esta parte biomecánica de la muñeca ¿no? bueno muy bien nuevamente felicitándote gracias doctor rodríguez ok y yo estaré atento a la próxima reunión que es el día miércoles muy bien los felicito muy bien muchacho hasta luego gracias doctor hasta luego buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches